En el Océano Índico encontramos una isla que muchos se preguntan, ¿cómo es que no es parte de la India? Si haces un rápido repaso de su historia, no hay razón alguna para que Sri Lanka alguna vez haya sido parte de la India y en realidad existen fuertes contrastes entre ambos países. ¿Interesa conocer su historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal que estaremos subiendo 3 videos a la semana y así no te los perderás. Para comenzar, sería bueno aclarar los dos pilares de la identidad estrilanguesa. Uno es la religión budista, siendo este uno de los pocos países en donde siguen mayoritariamente las prácticas de Siddhartha Gautama. Y otro es el idioma singalés, una lengua hinduaria relacionada al hindi y al bengalí de la India y Bangladesh respectivamente y que es hablada por el grupo étnico mayoritario de Sri Lanka. Dicho esto, se podría decir que la historia de Sri Lanka comienza con la migración de grupos hinduarios provenientes desde la península del hindostán. Estas poblaciones desarrollarían su propio idioma, el elu, considerado como el predecesor del singalés actual. El primer reino singalés en formarse sería el de Tambapani, fundado por el príncipe Vijaya, quien habría conocido a Buda en persona. Para ese entonces ya habitaban en Sri Lanka dos grupos étnicos conocidos como los yakshas y nagas. Se dice que en Vijaya habría sido expulsado desde el reino de Banga en el actual bengala y arribado a la isla con 700 de sus seguidores. Según las crónicas del Deepa Bamsa, este sería el primero de una lista de 189 monarcas de Sri Lanka. En el 458 a.C. inicia un periodo de guerras civiles que conllevan a la caída de Tambapani en favor del reino de Anuradapura, que reinaría en Sri Lanka por más de 13 siglos. En su máximo apogeo, dio a controlar más de la mitad de la isla. En una primera instancia, habría tenido el hinduismo como religión mayoritaria, pero fue reemplazado por el budismo a mediados del siglo III a.C. Un dato curioso de este periodo es que Sri Lanka habría tenido la primera gobernante mujer en toda la historia asiática, la reina Anula de Anuradapura, quien gobernó a mediados del siglo I a.C. Como era de esperarse, Anuradapura habría sido invadido al menos ocho veces por las dinastías del sur de la India, tales como la Chera, Palava y la Chola. Esta última sería la responsable de la caída del reino de Anuradapura en el 1017 a.C. luego de varios intentos de conquista fallidos. La dinastía Chola era de esencia hinduista y tamil. El idioma de este pueblo es de la familia de las lenguas drávidas y hasta el día de hoy es también el idioma oficial en Sri Lanka hablado por un 9% de la población, por lo que el legado de Chola en el país permanece hasta la actualidad. Aunque a decir verdad, la ocupación tamil no duró mucho, pues en menos de un siglo fueron expulsados y los singaleses pudieron fundar un nuevo reino, el de Polonaruga, con capital en la ciudad homónima. En este periodo destaca a la Kranbaju el Grande, quien habría llevado a Sri Lanka a su máximo esplendor, especialmente por ordenar la construcción de modernas infraestructuras que incluían asombrosos canales de irrigación. Tras el fin de su reinado, Polonaruga fue decayendo y en 1232 es desmantelado en favor de los reinos de Dambadeniya, budista y singalés, y de Hafna, tamil e hinduista. Estos estados fueron de efímera existencia, siendo sucedidos por otras dinastías durante tres siglos, las cuales no retornaron al esplendor que tuvo Sri Lanka durante el siglo XII. Esto sería el preludio de la llegada de los primeros europeos, en este caso de la expedición portuguesa al mando de Lorenzo de Almeida. Fieles a su estilo, los lusos construyeron en los puertos de Sri Lanka una serie de factorías, pues la isla era un lugar geoestratégico para las recién descubiertas rutas hacia la India, sudeste asiático y China vía el Océano Índico. El más importante de ellos fue Colombo, actual capital comercial del país. A medida que los portugueses fueron ganando influencia, los reinos de Sri Lanka se dieron cuenta de las intenciones de los europeos. Inician entonces desde 1527 la guerra singalesa portuguesa que se extendió por más de un siglo. Al cabo de unas décadas, los lusos anexan los reinos de Cote y de Hafna, fundando así el seglán portugués desde 1597. Sí, es aquí cuando el país es nombrado por primera vez con esta conocida denominación. Los portugueses no llegaron a tener el control total de la isla y más bien se mantuvieron en constantes disputas contra la resistencia nativa. A esto se suma que en 1638 aparece otro poder europeo, los neerlandeses que venían ya de establecer sus propios puestos comerciales en la India. Esto generó una gran rivalidad que se ve plasmada en la guerra luso-neerlandesa, que en realidad se peleó en varios frentes que correspondían a las colonias en donde ambas potencias competían. Si bien los portugueses obtienen victorias en Brasil, Angola, Goa y Macau, los neerlandeses se imponen en Formosa, Malacca y sobre todo en Ceylán, en donde los lusos terminan de ser expulsados en 1658. Nace así el Ceylán neerlandés, el cual anexa a la posteridad el reino de Silahuaca, pero en el interior del país resistía el reino de Kandi, en el cual convivían tanto singaleses budistas como tamiles hinduistas en contra de un poder colonial exterior y que de hecho usó como estandarte el símbolo de la actual bandera de Sri Lanka, la cual se tomó como un símbolo nacional al haber sido la última resistencia nativa en la isla. Asimismo, los Kandi construyeron el Templo del Diente, en donde se guarda el canino izquierdo de Buda que atrae hasta hoy en día a miles de devotos y turistas en todo el mundo. Durante un siglo y medio, la coexistencia entre Kandi y el Ceylán neerlandés tuvo sus idas y venidas y el dominio de ambos sobre la isla llega a su fin hacia principios del siglo XIX. Resulta que durante las guerras napoleónicas en Europa, los Países Bajos se habían convertido en la República Bátava, un estado satélite de la Francia napoleónica, por lo que Gran Bretaña, quien ya contaba con una gran presencia en la India y en Bengala, invade la isla en un momento en que los neerlandeses no pudieron defenderse. Nace así el Ceylán británico gracias a la intervención de la Compañía Británica de las Indias Orientales. En una primera instancia, el Reino Unido falla en su intento de conquistar el Reino de Kandi gracias a la resistencia liderada por el último rey singalés de Sri Lanka, Sri Vikrama Rajashina. No obstante, en 1815, una vez libres de las guerras napoleónicas, los británicos realizan un segundo intento de invasión de Kandi. Tras capturar al valiente rey, el Reino Unido consigue la anexión del Reino de Kandi, primero en calidad de protectorado y luego convertido en una colonia. El Ceylán británico se extiende así por toda la isla, que queda unificada por primera vez. Y aquí es donde podemos responder a la pregunta que nos hicimos en un inicio. ¿Por qué Sri Lanka nunca fue parte de la India? Como ves, en la isla se desarrollaron una serie de reinos basados en las etnias singalesa y tamil, y tan solo en un corto periodo durante el siglo XI estuvo bajo el dominio de alguna dinastía de la India continental. Y como ves, desde un inicio, el Ceylán británico fue una colonia que dependía directamente de la corona, mientras que la India fue en una primera instancia propiedad de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que luego se conformó como el Raj británico, del cual Sri Lanka nunca hizo parte. Con el tiempo, el principal producto de exportación de Sri Lanka fue el café, cuyas ventas sufrieron un estancamiento durante la depresión de 1847. La crisis económica fue vista como la oportunidad de algunos partidarios de la restauración de Kandy para alzarse en contra del dominio británico. Se da así la rebelión Matalé en 1848, con resultados infructuosos como te podrás imaginar. Y a pesar de haber perdido su independencia, los estrilanqueses pudieron mantener sus religiones e idiomas, por lo que eventualmente se adaptarían al dominio colonial. Además, para el siglo XX comienzan a ganar una progresiva autonomía, al punto que para 1931 se instaura el Consejo de Estado de Sri Lanka, un parlamento compuesto por 50% de representantes ingaleses y 50% de otras etnicidades. En 1944 se funda la Comisión de Solburi, que sería el primer paso hacia la independencia, al reactar un borrador de la primera constitución. Al entrar esta en vigor, Sri Lanka cambia su estatus de colonia a dominio, por lo que se podría decir que el país obtuvo su independencia. En parte también a que la descolonización de los territorios del Imperio Británico se aceleró tras su debilitamiento durante la Segunda Guerra Mundial. Y algo similar a lo ocurrido durante la era de Anuradapura, en este periodo se da la primera vez en la historia en la que las dos cabezas de Estado son mujeres, la reina Isabel II como jefe de Estado y Sirimabo Bandaranaike como primera ministra durante dos de los tres periodos en los que ocupó este cargo. Durante su segundo mandato, Ceilán dejó su estatus de dominio para convertirse en la República Socialista Democrática de Sri Lanka. Y no te confundas por el nombre, pues no es que este país se haya volcado socialismo, sino que más bien se incluyó en el movimiento de países no alineados durante la Guerra Fría. De hecho, con la nueva constitución de 1978, Sri Lanka se convierte en el primer país de Asia del Sur en virar hacia una economía de libre mercado. Lo que sí es que desde 1972 deja de lado el último vínculo político con el Reino Unido, pues dejan así de ser súbditos de la reina. No obstante, el país se mantiene hasta hoy como parte de la Mancomunidad de Naciones. Y bueno, como era de esperarse, las diferencias étnicas entre tamiles y singaleses se dieron a ver con la creación de los Tigres de la Liberación de Elam Tamil, el cual llegó a ser denominado como una organización terrorista por parte de Estados Unidos. Este grupo aspiraba a crear un estado tamil independiente que se denominaría como el Tamil Elam, en las zonas pobladas por esta etnia. Está ya así una guerra civil en Sri Lanka que se extiende por 25 años, en donde el gobierno tuvo el apoyo de la India y de Pakistán. Con ello, pudo imponerse a los Tigres del Tamil, quienes no son totalmente desmantelados hasta el 2009, año en que culmina esta guerra civil que se llevó entre 60 y 100.000 vidas. La otra gran desgracia ocurrida durante la era independiente de Sri Lanka fue el recordado tsunami del 2004, en donde 30.000 personas perdieron la vida, siendo el segundo país más afectado solo por detrás de Indonesia. Al día de hoy, Sri Lanka se posiciona como un país con un IDH alto e incluso mayor que el de naciones como Bosch y Herzegovina y México, aunque esto contraste con el PIB per cápita. ¿Conocías la historia de Sri Lanka? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!